Ok, checate esto. Yo quiero saber, yo en el canal 12, por la noche ponían video y yo me acuerdo a ver, tu primer video fue, somos raperos pero no delincuentes. Sí, sí. Para los que no saben, quizá ese video fue filmado en Nueva York, ¿verdad? Todo el video en Nueva York. ¿Tú vivías en Nueva York? Yo viví en Nueva York, yo nací en Nueva York y me crié en Puerto Rico, pero yo estaba en el Entrizale, iba a PR y volví a Nueva York, ya después volví un poco más adolescente, pero sí. Negrón, negrón. ¿Qué nos puedes decir de esa filmación? Porque ese video yo lo vi cientos de veces. Por poco me llevan arrestada, papi. ¿Cómo, cómo? Por poco me llevan arrestada, nos llevan arrestados a los tres, y luego te andaba con nosotros el flaco Figueroa, DJ Negro y alguien más, no me acuerdo, porque ni maquillista, o sea, yo me maquillé en un beauty que me fui para el Bronx o para Brooklyn, para Brooklyn, fui a Brooklyn, me metí a un sitio de esos que hacen trenza y le dije a la negrita, mira, yo quiero Finger Waves, que es este, jealous, con todo ese curve y todo ese look, y me puse mis doorknockers, mis pantallas bien grandes, mi jaque para el frío Pelú y íbamos para allá para grabar. Y justamente por querer yo, bueno, por querer nosotros tener el video lleno de colores, porque tú sabes que el barrio chino tú vas y eso es lleno de colores. Dijimos, ah, no, vamos para allí, que vamos guillando de cabrones, nos guillamos y ahí mismo viene la policía a sacarnos. Pero la primera vez, primera vez que sentí lo que es un frío, a pesar de que yo llegué a Puerto Rico bebé, a mí me llevan bebé a Puerto Rico, después ya yo voy más adolescente cuando voy con Dinoise y demás. La primera vez que me llevan ya, reconociendo yo, pues, la vida, me llevan de adolescente y nos lleva negro, que es para grabar uno de los Dinoise donde salimos todos y sale la bola del mundo. Estoy con un jaque bien grande cantando Como Mujer, creo que era Como Mujer, no, no. Una de las canciones de esas, que estoy así como con el jaque bien grande y 500 trenzas. En pie de guerra, la queen viene de frente para demostrárselo a toda la gente. Y mira que no nos juzguen por vestirnos así, por llevar una pantalladita en el style. En defensa vengo yo del derecho del rapero, ya que nos juzgan nos ponen un sello. Hoy como la queen quiero hablar claramente, como el rapero, pero no del in. Breaker is back, baby queen, tengo chorita para decidir. Breaker is back, no competition, hoy me coronaron con la bendición. Yo le quiero pedir a la gente en la calle que escuchan hoy mi canción. Cada cual con su estilo, pues ponganlo en oído. Lo digo de corazón, man, body, body, si te gustas. Esa fue la primera vez que nosotros como ojíbaros probamos un frío de esos que son 10 grados, 5 grados por ahí. Y negro de, ya tú sabes, haciéndole honor al nombre. Los negros éramos nosotros y el blanco era él, papi, porque nos dio como esclavos. Pero ahí está la historia y cuando lo veo lo único que hago es reírme, porque de verdad que esto de la música y del entretenimiento es una película bien cabrón.